Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a la Ciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Elsa Ángeles. Qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico, la innovación, y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de acercarnos a problemas que son muy cercanos a nosotros. ¿Quién de ustedes no tiene a lo mejor algún familiar ya de edad avanzada que comienza a tener ciertos síntomas de falta de socialización, de mal humor, de que pierde la memoria, de que es difícil ya mantener una conversación, por ejemplo, y no sabemos qué le pasa. Y todo mundo comienza a huir de ser su cuidador o cuidadora. Todo mundo comienza a huir y salir, a escapar de esa situación familiar para no hacerse cargo. Y al final de cuentas, bueno, pues los que tengamos el privilegio de llegar a mayores años de vida, pues podemos topar con esto. Y se trata de Lalsheimer. Y para eso vamos a hablar con un súper experto, pero no solamente súper experto, muy apasionado en el tema, muy joven, una promesa muy importante para esta universidad, y sobre todo también porque trabaja en una de las áreas académicas tan nobles, tan nobles para nuestro país, que es la gerontología. ¿Por qué? Pues porque resulta que la pirámide poblacional, cada vez son menos niños, cada vez un poco menos jóvenes, nuestro bono de juventud, digamos, ya no la estamos agotando, y ahora viene nuestra siguiente etapa poblacional en México, que son más personas mayores, entre los 40, 45, pero sobre todo se va a agrandar esa base poblacional que tiene que ver con los mayores de 60 años. Así que esa es la importancia de lo que hoy vamos a hablar, y no se debe desconectar. Pero antes de comenzar con nuestra entrevista, lo invito a escuchar un breve noticiero de lo más relevante en ciencia en el mundo, en el país, y aquí en nuestro estado. Y ahora sí, para quienes nos están siguiendo en radio, primero lo invito a escuchar una cápsula de una breve reseña de nuestro invitado, José Sócrates López Noguerola. Y para quienes nos siguen en redes sociales, pues les cuento. Sócrates, para empezar, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Luciérnaga. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, y gracias por la invitación y por esa tan bonita presentación. Muchas gracias. Bueno, pues José Sócrates es licenciado en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Ciencias con especialidad en Neurobiología por la UNAM, que por cierto, la UNAM lleva ahí una delantera bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con neurociencias. Y por último, es doctor en Ciencias con especialidad en Fisiología Molecular del Cerebro. Y esto es por la universidad. Ustedes me van a disculpar por la pronunciación, tal vez me falle un poco, pero es por la Universidad George August Göttingen, allá en Alemania. Sí estuvo medio chafa mi pronunciación, ¿verdad, José? ¿Sócrates? No, está perfecta. Yo tampoco la pronuncio tan bien. Dejémoslo en la Universidad de Göttingen. Exacto, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Oye, Sócrates, pues para que podamos empezar a hablar del Alzheimer, primero quisiera que nos ayudaras a entender esto que traemos acá arriba, en la cabecita, cómo medio está organizado. Y sobre todo porque son miles y miles de neuronas, estas bases tan importantes de nuestro cerebro que nos ayudan a pensar, a recordar, a aprender, incluso a medirnos en la ética, ¿no? O muchas otras cosas más que tienen que ver con nuestra vida. Explícanos un poco cómo funciona. Sí, bueno, es una muy buena pregunta que no solo yo, sino muchos investigadores, muchos científicos alrededor del mundo se preguntan cómo funciona el cerebro, que es algo que todavía seguimos dilucidando, cómo realmente se da esa conexión entre nuestro cerebro para llevar a cabo todas las funciones tan complejas y sencillas que podemos llevar a cabo, ¿no? Desde simplemente caminar y levantarnos de la silla, a, no sé, a escribir un soneto, a escribir un poema, o a tocar un instrumento musical, o, no sé. Resolver un problema. Llevar a cabo los matemáticos complejos. Entonces es algo que, bueno, no es tan fácil como decir, funciona como tal. Pero digamos que, bueno, como tú mencionabas, en el cerebro, pues sí tenemos unos grupos de células particulares que se encuentran en nuestro cerebro, que, bueno, sus funciones son especializadas en nuestro cerebro, que en este caso, bueno, son las neuronas, que, bueno, tenemos aproximadamente, no sé, unos 100 mil millones de neuronas en nuestro cerebro. ¡Uf! Casi nada. Realmente, pues, van generando casi nada. Inclusive nosotros, cuando, recién que nacemos, nacemos todavía con más neuronas, que con el paso del tiempo nos van muriendo, se van generando unas conexiones, otras se pierden. Entonces, bueno, este, va pasando conforme al desarrollo. En continuos generales, digamos que las neuronas se comunican con otras neuronas en el mismo cerebro y, a su vez, una con otra, con cientos de miles de neuronas que van a formar diferentes circuitos dentro de nuestro cerebro que van a comunicar diferentes zonas del mismo. Y esas zonas, pues, van a estar involucradas con, en este caso puede ser la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, no sé, la capacidad de percibir con los, no sé, el olfato, la vista, inclusive la zona motora para los movimientos, la zona sensorial para el sentido del tacto. Entonces, digamos que ya hay zonas que se conocen del cerebro que tienen esas funciones, pero también no sabemos del todo bien cómo se da esa sincronización entre las neuronas para que podamos llevar a cabo las funciones tan simples como lo que yo te mencionaba. Es algo que todavía se sigue trabajando. Digo, adicionalmente, para que no piensen que solo tenemos neuronas en el cerebro, también tenemos otro tipo de células que en los últimos años se ha visto que también tienen funciones muy importantes dentro de nuestro cerebro, en general también dentro del sistema nervioso, que son células que se llaman, bueno, células de la glía que le dan soporte nutricional también a las neuronas, soporte oral, físico. Asimismo, también ayudan a, le permiten tener el aislamiento eléctrico a las acciones de las neuronas para que puedan transmitir de manera adecuada lo que son los impulsos nerviosos y así mejorar o eficientar lo que es la comunicación entre las neuronas. También hay otras que, bueno, funcionan como un sistema, digamoslo así, puede decir yo, un sistema inmune del cerebro, que son las células de la microglía, que son células que igual, ante un evento, un accidente, un evento adverso, algún patógeno que llegara a, digamos, ingresar a nuestro cerebro, bueno, hay una serie de mecanismos que se activan a través de este tipo de células y también hay otro tipo de células, finalmente, que son, se llaman células ependimales, que, bueno, ayudan a la producción de un líquido que se llama líquido cefalorraquidio, que, bueno, se transporta nutrientes, se transporta sales, minerales dentro de nuestro cerebro con un sistema nervioso. Entonces, en conjunto, yo podría decir que esos son los tipos celulares del cerebro. En cuanto a las neuronas, bueno, pues, dependiendo también del tipo de neurotransmisor que utilicen para su comunicación, pueden ser activadoras o inhibidoras, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una gama, inclusive, puede haber alguna neurona que no hayamos todavía nosotros descubierto en su cerebro, que tenga alguna posición en particular. También, así como se descubren, no sé, nuevas especies, puede ser algún nuevo tipo de celular que se descubra que no se conocía antes que tener un cierto tipo de función. Pero es bastante complejo. Pero, digamos, en las mismas cuentas, algo por ahí es por donde va. ¡Guau! Todavía es una cueva de misterio, todavía es mucho que descubrir ahí. Por eso es que las neurociencias, por ejemplo, en la UNAM, que es maravilloso que hayas pasado por ahí, porque están los grandes curiosos de qué pasa con nuestro cerebro. Incluso se hace un gran trabajo de divulgación de la ciencia alrededor del cerebro. Y bueno, para irnos a un corte, le hago el comercial. ¿Usted puede donar su cerebro, cuando vaya a morir, puede donar su cerebro a esta área de experimentación y de ciencia, de desarrollo de la ciencia? Porque siguen todavía descubriendo muchas cosas maravillosas alrededor de esto, ¿no, Sócrates? Sí, de hecho, bueno, en México tenemos un buen grupo en ese sentido de, digamos, neurocientíficos, y no solo la UNAM. Digo, la UNAM tiene un grupo muy importante de neurocientíficos, que muy, inclusive a renombre internacional, yo diría. Pero también hay otras universidades, centros de investigación, digamos, el CIMBESTAP, por ejemplo, también tiene un alerte. Y ahorita que mencionaste lo de la donación de cerebros, inclusive el CIMBESTAP, tiene un banco de cerebros ahí en el CIMBESTAP, donde obviamente, bueno, uno puede ahí hacer la donación de su cerebro, obviamente, post-mortem, una vez que ya pasamos a, si es que existe otro lugar donde, pero digamos, se hace la donación de cerebro para estudiar el mismo, porque es la mejor fuente directa para poder estudiar el cerebro humano, tenerlo como tal. Pero digamos que también otras áreas, otros institutos en el país, el Instituto Nacional de Neurosurugía, por ejemplo, muchos hospitales nacionales, también tienen varias áreas que se dedican al estudio de las neurociencias en general, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esperemos que cada vez haya más gente interesada. pues con esta introducción que nos empiezas a ayudar a entender qué es lo que pasa aquí arriba de nuestra cabeza, vamos a irnos a un corte y regresando, ahora sí vamos a hablar del Alzheimer. No se desconecte, es un tema de suma importancia para usted, para los que lo rodean, incluso para sus seres queridos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues estamos de vuelta en este Luciérnaga, ya estamos en el segundo bloque y nuestro invitado de hoy, el doctor José Sócrates López Noguerola. Él es del área académica de Gerontología del Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero lo más interesante, él tiene un doctorado en Fisiología Molecular del Cerebro y sobre todo, se interesa por el Alzheimer. Y nos va a hablar de un proyecto, más adelantito, de un proyecto que ya está trabajando bastante interesante, pero primero, ya nos explicaste cómo más o menos está organizado nuestro cerebro, que todavía no lo acabamos de conocer, ya ahí siguen, la ciencia sigue caminando alrededor de ello, pero ya entendiendo un poco con lo que tú nos explicaste sobre las funciones de las neuronas, los diferentes tipos de neuronas y cómo están organizados, ahora nos podrías explicar qué onda con el Alzheimer. Porque resulta que de acuerdo a una nota muy reciente que hoy fue publicada en Aristegui Noticias, pues se calcula que alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo lo padecen y acá en México ya se habla de una actualización de aproximadamente 900 mil personas que padecen Alzheimer. Explícanos un poco, Sócrates. Sí, claro. Bueno, de igual, bueno, para las, una breve introducción sobre el Alzheimer. Bueno, he escuchado alguna vez hablar de esa enfermedad, sé que tiene que ver con pérdida de memoria, que es una enfermedad de gente ya vieja o de abuelitos, qué sé yo. Digo, creo que todavía hay muchas cosas que se desconocen, pero bueno, sí, es un tipo de demencia, un tipo de demencia que es el más común en el mundo en general, también en México, no es ajeno a ello. Para entender también, bueno, qué es demencia, demencia, digamos que es un conjunto de trastornos adquiridos en donde se implica la, digamos, la alteración de ciertas funciones cognitivas en nuestro cerebro, que en este caso tiene que ser muy importante que esté presente la pérdida de memoria, pero así mismo otras capacidades cognitivas que pueden ser, por ejemplo, lo que es el lenguaje, habilidades visoespaciales, también el pensamiento abstracto, también hay los cambios de estado de ánimo, que pueden ser a veces o muy alegre o muy enojado o estos cambios así radicales que pasan en estos pacientes. Básicamente, no es de que todos se den al mismo tiempo o de que todos estén presentes, el que sí tiene que estar presente para que sea considerado demencia es la pérdida de memoria, pero puede ser una combinación de varios de estos trastornos, y obviamente, pues trastornos que llegan a afectar la vida de la persona, porque digamos, a veces pasa, ¿no? como, ay, es que se me olvidó dónde dejé las llaves, ya tengo Alzheimer, ya tengo demencia, o mi abuelito perdió la llave y no sabe dónde está, ya tiene demencia. Digo, no es tanto así, o sea, va más allá, tiene que ser algo realmente significativo y que impacte de alguna manera también en la vida cotidiana de la persona. Claro, Sócrates, además es totalmente normal que pasando determinada edad empezamos a tener pequeñas fallas de problemas de memoria y que no necesariamente tenemos ya a principios de Alzheimer, Ok, en cuanto, digo, enfermedad de Alzheimer, digamos que la podemos dividir en términos generales en dos clasificaciones, podemos clasificar de dos maneras. Hay un tipo de Alzheimer que es, digamos, el más común, que también se llama Alzheimer esporádico o de inicio tardío, donde el factor de riesgo más importante en este tipo de Alzheimer es la edad, porque básicamente pues las personas que padecen este tipo de Alzheimer pues tienen 65 años o más. Entonces, bueno, la edad es un factor ahí muy importante. Pero también hay otro tipo de Alzheimer que se le llama Alzheimer de inicio temprano o también familiar que más bien ahí el factor de riesgo es un factor genético que ya, digamos que son genes que, que si uno tiene presente esos genes que más bien son genes mutados y son genes deterministas que quiere decir que una vez presente es bueno, se va a padecer la enfermedad. Este, digamos que la gente que padece ese tipo de Alzheimer familiar es gente que tiene menos de 60 o 65 años. Es gente más joven. Puede ser a partir inclusive, no sé, de los 50 años, ¿no? Entonces, digamos que en sentido estricto, aunque es menos porcentaje para entender en términos de números, el Alzheimer esporádico o el más común abarca alrededor del 95% de todos los casos y el Alzheimer, digamos, de inicio temprano o familiar que se le llama, es este, aproximadamente el 5% máximo, ¿no? Digamos, es menos común. Pero, pero los dos, bueno, existen, están presentes, pero sí es muy importante también tener esa definición, ¿no? Porque a veces pasa que puede haber algún caso por ahí que digan, ah, es que yo conocí a una persona que tenía, una persona relativamente joven, 50 años, y ya tenía Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? Entonces, no es una enfermedad de viejos, ¿no? Pues no, sino más bien dependerá también el tipo de Alzheimer que tiene, la edad en la que se inició, obviamente, y bueno, también si hay algún factor ahí genético implicado, ¿no? Claro. Digo, también se han estudiado y hay otros factores de riesgo asociados con el Alzheimer, digamos, el esporádico, el inicio tardío, que tiene que ver también, por ejemplo, con cuestiones de comorbilidades o otras enfermedades adicionales, que puede ser, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, inclusive también ciertos hábitos no saludables como el fumar o el tomar alcohol en ciertas cantidades y bueno, varias aúnadas, ¿no? Inclusive a nivel social también, un bajo nivel educativo, un bajo nivel socioeconómico, o sea, relacionado con un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, puede que incremente ahí la probabilidad de que uno lo tenga, pero al final no es un indicador que lo vayamos a tener porque tengamos ese tipo de factores de riesgo, ¿no? Pero bueno. No es tan determinante. Se ha estudiado y muchos otros, ¿no? Que todavía, exactamente, no se ha visto que hay una relación, pero no es que determine. Lo que sí determina es lo que te decía en cuanto a esos genes mutados que se heredan, bueno, pues sí, determinan la enfermedad. Ya. Ahora, ¿qué sucede? O sea, para que te dé, ¿por qué te da Alzheimer? Se mueren tus neuronas. Se empiezan, empiezan a fallar o falla la sinapsis entre ellas o falla esta red de comunicación, de organización que hay en el cerebro. ¿Qué es más o menos lo que sucede? Aunque hay que aclarar que todavía no se tiene ciencia cierta de qué es lo que lo origina el Alzheimer, ¿no? Sócrates. Claro. Sí, bueno, algo también que quisiera comentar es de que, bueno, si esta enfermedad se describió por ahí de principios del siglo pasado, por ahí de 1905 y 1906 y lo describió un psiquiatra alemán llamado Alois Alzheimer. De ahí deriva por eso el nombre de la enfermedad porque él fue el primero, digamos, que lo describió. pues él tenía una paciente que tenía estas características en cuanto a pérdida de memoria, cambios de estado de ánimo, etcétera. Y una vez que, bueno, esta paciente fallece, al observar en su cerebro vio que existían unas, a la serie, digamos, la histología del cerebro con unas tensiones ahí especiales, encontró, digamos, como unas estructuras ahí raras en las neuronas donde, pues ve así como una, digamos, fibrillas, ¿no? que estaban ahí entre los espacios, entre las neuronas. Asimismo, también posteriormente se observó que las neuronas se encontraban como, digamos, como encogidas y dentro de esa neurona también tenía como unas marañas, ¿no? Entonces, particularmente, en un caso, estas fibrillas que estaban ahí fuera del espacio o digamos, fuera de las neuronas, lo que posteriormente se denominaron los que son las placas beta-amiloides, que precisamente son cúmulos de una proteína que se llama proteína beta-amiloide. Por otra parte, estos, a nivel interno en la neurona se encontró que había unas fibrillas que formadas por una proteína que se llama proteína tau, que es una proteína que forma parte de lo que es el citoesqueleto de la neurona que es lo que le da soporte y estructura que vieron y que estas estructuras cuando, digamos, se dice, bueno, se fosforilaban, se agregaban grupos de fosfato, pues en este caso cambiaban su conformación, cambiaba la estructura de la neurona, perdía su comunicación, se encogía, ya no tenía estos, digamos, bracitos, las dendritas para formar conexiones, el axón también se retraía y eso llevaba a una muerte celular, ¿no? Bueno, eso se estudió después. Lo que estoy diciendo en su momento nada más se describió que había estas estructuras en el cerebro y no fue hasta por ahí de mediados de los años 80 que se supo de dónde venían estos. Entonces, como ya los avances en técnicas bioquímicas, de biología molecular también, se pudo estudiar ya en cerebros de pacientes tanto con Alzheimer como, interesante, con pacientes con síndrome de Down que había una conexión ahí entre ellos. Entonces, porque también las personas con síndrome de Down llegan a tener características también de demencia, inclusive también esta formación de estas placas betamiloides en su cerebro. Entonces, los científicos en su momento dijeron, bueno, por aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que podemos relacionarlo. Entonces, al final encontraron uno de los genes donde responsables, digamos, de la generación de estas proteínas betamiloides que se encontraba pues en el cromosoma 21. Precisamente de ahí deriva la trisomía 21 o el síndrome de Down, ¿no? Así es. En este caso, en este gen, el gen que codifica para esta proteína que es una proteína que se llama proteína precursora amiloide que a su vez va a dar lugar al péptido betamiloide que es un péptido más pequeño, pues se vio que estas proteínas, bueno, se acumulaban y al parecer tenían propiedades digamos neurotóxicas, o sea, generaban toxicidad en las neuronas que ellas llevaban a la muerte. Pero todavía no está muy claro, todavía los científicos a nivel internacional se pelean si son las proteínas betamiloides o estas placas las que derivan en la muerte de las neuronas y que llevan así a toda esta cascada de eventos que nos lleva a la muerte neuronal y que eso como no es una una que se muere, son miles que se mueren, millones, que al final nos lleva pues a la parte clínica, digamos, a la manifestación clínica de la enfermedad, ¿no? Pérdida de memoria, cambios de daño, etcétera. Entonces, no se sabe si es eso o si por otra parte son estas proteínas dentro de la célula que se fosforinan que esta famosa tau que es la que de citoesqueleto que yo mencionaba que forma algo que se llama ovillos neurofibrilares que es lo que más bien ocasiona esa cascada de eventos. No se sabe si es una primero o una después. Todavía en serio hay investigadores que son pro beta-amiloide, ¿no? Pero bueno, pero sí se sabe que estas dos, digamos, características histopatológicas deben de estar presentes para que pueda considerarse que la enfermedad fue ocasionada o la demencia por Alzheimer. Claro. Eso es lo que sí sabemos hasta ahorita. Y lo que también se ha podido comparar es que de un cerebro normal, digamos, sano, a un cerebro con alguien que terminó ya con el Alzheimer avanzado se encogió. ¿No? Hay comparativos de cómo se encoge. Lo que se llama eso, digamos, en términos más. Sí, de hecho, bueno, una de las, digamos, donde se puede también, digamos, como establecer o que ayuda como una prueba diagnóstica también es mediante imágenes de resonancia magnética o imágenes funcionales del cerebro donde también se puede ver ciertas regiones del cerebro cómo se ven disminuidas en los cerebros de pacientes con Alzheimer o con ese tipo de demencia. Donde, por ejemplo, el hipocampo que está muy relacionado con la memoria, también se ve, por ejemplo, el volumen, digamos, del cerebro en esa región se ve disminuido en comparación con sus objetos sanos, por ejemplo. Entonces, y eso, bueno, se piensa que, bueno, pues, es derivado de la muerte neuronal donde vemos que hay un encogimiento, por así decirlo, o en términos más coloquiales, del cerebro, porque, pues, a la muerte neuronal, pues, bueno, se va haciendo un poco más pequeño el cerebro. que se denomina que hay una atrofia cerebral, ¿no? Muy bien, pues, con esa explicación, sí, con esa explicación, ahora, en el siguiente corte, vamos a hablar de tu proyecto, el que estás trabajando ahora en la Universidad Autónoma del Estado de Iaco. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues, ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga. El día de hoy estamos hablando de Alzheimer y un proyecto muy interesante que se está realizando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con un método que podría funcionar que es el ayuno intermitente. ¿Quién lo lidera? El doctor José Sócrates López Noguerola, quien se encuentra hoy con nosotros en Luciérnaga. Él es del área académica de gerontología del Instituto de Ciencias de la Salud, doctor en ciencias con especialidad en fisiología molecular del cerebro. Y en los dos primeros bloques nos explicó más o menos cómo funciona toda esta maraña que tenemos en el cerebro que parece una maraña pero sí está organizada y cada parte tiene su función. Y después, en un segundo bloque nos explicó qué onda, qué es el Alzheimer, por qué empiezan a morirse. Las neuronas todavía no lo saben con ciencia cierta, pero sí saben que se mueren neuronas y que eso va degenerando en pérdida de funciones básicas y elementales. El Alzheimer es triste, es triste porque la persona pierde autonomía y pierde autonomía en la etapa en la que debería de gozar, pues perdón por lo que voy a decir, el poder hacer lo que se le dé la gana porque ya trabajó, porque ya fue productivo, porque ya tuvo una familia, porque ya sacó adelante muchas otras cosas en la vida, ya concluyó muchos proyectos y cuando debería uno de estar gozando de la libertad, de la posibilidad de hacer lo que quiera, pues resulta que empiezas a perder muchas funciones vitales y dependes de un cuidador o de una cuidadora. Así que se trata de un problema bastante complejo. Y bueno, Sócrates, ¿por qué le entraste a lo del ayuno intermitente? ¿En qué se basa este proyecto y en qué va este proyecto? Si nos lo platicas, por favor. Sí, claro, por supuesto. Bueno, tratamos de encontrarnos alguna estrategia para, bueno, también tanto entender un poco más sobre cómo digamos la etiología o cómo funciona a nivel celular y también en cuanto a los resultados derivados de, pues bueno, todo esto que les mencioné de lo que pasa o lo que se ha estudiado en el Alzheimer. Bueno, yo quise, alguna vez leí sobre lo que era el ayuno intermitente, ¿no? Que digo, es algo que, no es algo, digamos, nuevo, que últimamente está, me parece como, al menos en México empieza como una tendencia, en Estados Unidos ya lleva varios años también, otros países también europeos, donde básicamente son estos periodos donde solamente deprivación, digamos, del alimento, ¿no? Donde puede ser alternado, donde un día sí, un día no. el de los más comunes es en los que tienes un periodo de alimentación, ahora sí, que libre, por ocho horas, más un periodo de dieciséis horas donde no comes nada, ¿no? Entonces, hay muchas investigaciones donde tienen varios protocolos, donde hacen así diferentes combinaciones, algunos son unas semanas, otros son meses, hay gente que, pues, lo lleva toda su vida haciéndolo. Ya como hábito. Exactamente. Entonces, pues, empezó a estudiar también porque se ve, se ha visto que también puede haber mejoras en cuanto a, o sea, hay cambios metabólicos donde se ha visto que, no sé, tal vez mucha gente para combatir el sobrepeso, últimamente también la cuestión para retrasar el envejecimiento, en términos generales para optimizar la salud, ¿no? Entonces, y luego una vez lo que leí también en que ya en modelos también, a menos animales de Alzheimer, se vio que sí tenía unas ciertas beneficios en el sentido de que, por ejemplo, en cuanto a las placas, que había una reducción en las placas de amiloide, mejoraba la función cognitiva de los animales, digamos, en comparación con los que no tenían el ayuno. A nivel metabólico, pues, había reducción de glucosa, el ritmo cardíaco se disminuía, también, digamos, que algunos marcadores digamos, inflamatorios se reducían, también marcadores o, digamos, de estrés oxidativo se habían reducido, entonces, digamos que se vea que varios beneficios, ¿no? Se reflejaban en el Alzheimer, sobre todo en la función cognitiva, que había mejoría. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, con el modelo con el que trabajo en la universidad, dije, bueno, podemos hacer algo similar, pero además del ayuno intermitente me interesó una combinación donde yo también dije, bueno, el ayuno en una combinación con algo que se llama ambiente enriquecido, que ambiente enriquecido, en este caso, con los ratones de laboratorio, digamos que es un ambiente en el cual tienen bastante estímulo, tanto social como sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Donde tú tienes un ratón en una caja más grande de lo normal que están los ratones de laboratorio, donde tiene, bueno, otros ratones que lo acompañan y una serie de juegos, de desafíos, de una rueda, túneles, digamos, diferentes colores, texturas, varias cosas. ¿Que lo motive? Y que, bueno, eso lo estimula, lo motiva y que además este ambiente o esta disposición de los juegos va cambiando todo el tiempo, ¿no? Nunca es lo mismo, digamos que el ratón no se aburre. Entonces, digamos que eso también en su momento de modelos animales se vio en modelos de ratas y ratón que también había mejoría en el sentido de estas pruebas conductuales en pruebas cognitivas de memoria, por ejemplo, había mejor performance en estos ratones en este ambiente en comparación, por ejemplo, con el típico ratón que está en su cajita con su alimento pero sin ningún tipo de estimulación, ¿no? Que más o menos refleja una vida sedentaria en el ser humano, ¿no? Claro. En el que no haces ejercicio pues ahora sí que comes cuando la cantidad que quieras, cuando quieras. A la hora que quieras. Digamos que no hay un régimen ahí, ¿no? Entonces digamos que parece que es un tipo de vida sedentaria y con un estilo de vida poco saludable, ¿no? Por el contrario acá con el ambiente enriquecido y el ayuno porque es la combinación lo que me interesa ver si hay un efecto digamos sinérgico donde que suma los beneficios en estos animales, ¿no? Porque digamos que ya se ha estudiado, ya se ha visto que sí hay beneficios, pero yo lo que quería ver en este caso, ¿qué pasaría si hago una combinación de los mismos, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues, el proyecto sigue caminando, este, la pandemia está en la etapa experimental, pero vamos bien, estamos todavía en la etapa experimental con los, sí, seguimos en la etapa experimental, pero ya digamos que estamos terminando, también me está apoyando una estudiante de maestría, que es una estudiante muy buena y, bueno, en su momento también me apoya una estudiante de licenciatura, entonces también ha habido integración de estudiantes de la universidad interesados en el tema y sobre todo en la ciencia, ¿no? Que ahí van haciendo sus peninos y, bueno, pues uno como profesora empieza apoyándoles, como en su momento a mí me apoyaron mis mentores, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que todavía no te podrá decir que se me apoya o no, porque apenas estamos en la parte, digamos, entre terminando y empezando con análisis de los resultados, entonces no me quiero aventar a decir si sí o si no con esto, ¿no? Oye, yo esperaría que sí. ¿Y está trabajando con modelos animales ahí en el Ixa? Así es. Sí, tenemos un modelo que, bueno, la verdad fue una donación de la doctora Claudia Pérez del Simvestab, que muy amablemente me donó ese modelo animal que es un animal transgénico y quiere decir esto que, bueno, en su genoma tiene insertados genes que no son propios del animal, que en este caso son genes humanos, pero ya se sabe que tiene que ver con la enfermedad del Schhammer, entonces digamos que es un poco reproducir, al menos en este caso lo que pasaría de alguna manera en el cerebro de una persona con el Schhammer, bueno, en este caso en el ratón, la generación de placas beta-miloides que es lo que en este caso genera este ratón y también se sabe que, bueno, tiene problemas en cuanto a memoria, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y bueno, la idea es, bueno, perdón, te interrumpí. hacer este modelo para ver que, no te preocupes, o sea, es para ver que si bajo este paradigma de ayuno intermitente y ambiente enriquecido, pues bueno, hay una mejoría en cuanto a el avance de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros lo estamos iniciando, iniciando etapas tempranas, que es otra cosa que quisiera mencionar, que lo estamos iniciando, digamos, antes de que se empiece a manifestar la enfermedad en estos animales, como una manera de prevención. Así es. Porque, pues digo, también, así mismo como puedes estudiar, digamos, estrategias terapéuticas para, digamos, tratar de curarlo, evitar el avance, pues también, en mi caso, estoy tratando de investigar una vecina a nivel preventivo, ¿no? Que también es un área que, bueno, yo creo que debe de estudiarse, ¿no? La prevención de... Claro. Sí, lo que yo quería explicar también, además, para nuestras personas que nos están escuchando, ya sea por radio o por redes sociales que nos sigan, pues que la pandemia, todo lo que tenga que ver con ciencia experimental, pues está prácticamente en pausa o por lo menos avanzando a tiempos muy complicados porque de repente estamos en semáforo rojo, de repente en naranja, sí podemos acceder a los laboratorios y de pronto se tiene que cerrar absolutamente todo y, bueno, el riesgo de mantener estos animalitos vivos y mantenerlos en buenas condiciones para continuar con toda la parte de la experimentación, ¿no? Entonces, por eso es que va un poco más atrasado tu trabajo, pero es muy interesante también, a lo mejor, Sócrates, que nos pudieras contar para el Alzheimer no hay una cura todavía, incluso hay una noticia muy reciente de un medicamento que fue rechazado por la FDA de Estados Unidos, es decir, el organismo público que regula qué medicamentos o vacunas son aprobados para su uso en Estados Unidos, pero que generalmente es un referente para todo el mundo y había ya una propuesta por ahí de un laboratorio que incluso es especializado en problemas en enfermedades neurodegenerativas y lo rechazaron y había mucha expectativa alrededor de ese medicamento y entonces se trata de un problema que cada vez crece más porque crece la población mayor en el mundo que está significando una pérdida económica muy fuerte para los estados que muchos estados como el de México no cuentan con un sistema, una red y una serie de instituciones para atender este tipo de pacientes que está generando un gran impacto en las familias incluso violaciones a sus derechos humanos porque muchos de estos pacientes son abandonados prácticamente pero lo que se está buscando entonces ahorita como política pública pues es por lo menos la prevención que es en lo que tú trabajas Sócrates Sí, bueno tal vez no directamente como tal pero bueno uno trata de aportar su granito de arena buscando unas estrategias que a futuro pudieran tal vez trasladarse a lo que sería ya las personas que es el digamos en este caso el fin último siempre cuando hacemos esta investigación pues bueno el paciente tal vez un poco hay un poco de digamos antropocentrismo también pero bueno digamos bueno en cuanto a lo que tú mencionabas de esa nota que bueno igual me habías mencionado previamente pues sí digamos que este medicamento que bueno básicamente es un anticuerpo que se generó para específicamente atacar lo que son las placas betamiloides que se forman en el cerebro de un paciente con Alzheimer así es digamos no es ni el primero ni seguramente será el último anticuerpo de este tipo que puede que se rechace digo sin ser pesimista pero lo que pasa que también digamos obviamente en la prisa de obviamente siempre generar algún tipo de fármaco medicamento etcétera que ayude a combatir cierta enfermedad que en este caso de Alzheimer pues obviamente hay muchos intereses tanto a nivel económico como a nivel obviamente pues de disminuir este tipo de digamos padecimientos que tienen repercusiones sociales económicas etcétera entonces digamos que por una parte está esa cuestión de que en general las estrategias digamos terapéuticas los fármacos las medicinas pero por otra parte pues se hace la parte está la parte de investigación de primero conocer bien realmente como cuál es la digamos el origen de esta enfermedad realmente qué es lo que desencadena todos los resultados finales entonces en ese caso pues también lo que se ha visto ahorita que mencionaste ese medicamento que es bueno es un anticuerpo que se utiliza en su momento tuve la oportunidad de cuando estuve haciendo el doctorado de trabajar con ese y otros anticuerpos digo biosimilares que bueno no eran como tales esos pero digamos eran digamos muy similares al mismo con las mismas propiedades donde se ve aquí estos anticuerpos imagínate tú te mencioné las placas betamiloides tú imagínate como unas yo imagino como no sé si han jugado los que nos escuchan los que nos ven palillos chinos que tú pones los palillos y están uno encima del otro imagínense que cada palillo es una proteína betamiloide cada una de estas se va acumulando acumulando y bueno se piensa que esta acumulación al final como se da entre las neuronas entre la sinapsis que las comunican pues digamos que impide que posiblemente se comuniquen que conlleva una muerte neuronal etcétera entonces se desencadenan una serie de eventos celulares que llevan a la muerte neuronal entonces se piensa que bueno si atacamos esas placas y las desaparecemos pues desaparecemos digamos el problema que ocasiona todo esto pero lo que se ha visto por ejemplo lo que vimos en su momento en el laboratorio es de que estos anticuerpos que inclusive ya estaban en varias fases ahorita que ya tan de moda bueno de moda digamos que ya es como más el dominio público lo de las fases fase 1 fase 2 fase 3 o la fase preclínica cuando se experimenta ya con las personas exactamente exacto en esas fases clínicas que ahorita ya está muy se escucha mucho por esta cuestión de las vacunas digamos que a pesar de ello pues puede ser que un medicamento se pueda rechazar cuando ya tenemos una cierta condición nosotros lo que vimos de que sí ok estos anticuerpos se unían a las placas pero eso no significaba que por el hecho de unirse a las placas significa que hubieran beneficio ya que hay una teoría que inclusive cambia un poco lo que yo venía mencionando al principio donde dice que al parecer las placas son protectoras que más bien estas que de manera individual los palillitos que en este caso serían las proteínas solitas que estas cuando se acumulan no en placas grandes sino digamos en lo que se llaman como unos oligómeros que pueden ser dos o tres más de estas proteínas esos son los que realmente son tóxicos y que esos pueden ocasionar daños en la sinapsis o inclusive inducir digamos daños en la membrana de la neurona que al inducir daños en la membrana pues bueno ingresa una serie de de digamos de moléculas que pueden alterar la dinámica interna de la neurona y llevarla a la muerte entonces esa es una teoría entonces más bien dicen bueno tal vez la idea no es atacar las placas como tal sino más bien atacar esas pequeñas las pequeñas porciones que forman esas placas si atacamos esas y las desaparecemos tal vez ya disminuimos la toxicidad porque si atacamos la placa inducimos una respuesta no sea inmune que al final desencadenan que se destruya la placa tal vez al destruirla es como si me imagino no sé un panal de avispas que al querer que a lo mejor al querer tirarla de sopetazo lo que hacemos es más bien distribuir no sé la rompo y esos pequeños en este caso fragmentos en este caso avispas a lo mejor pueden ocasionar más daño pues a lo mejor es lo que pudo haber desencadenado obviamente no se sabe bien inclusive también otra área de estudio también muy bien es la área de diagnóstico o sea hacer un diagnóstico temprano encontrar marcadores que nos permitan diagnosticar el Alzheimer previo inclusive a que aparezcan los primeros síntomas con años de anticipación porque también es otra cuestión con el Alzheimer que cuando empiezan a aparecer los síntomas en este caso digamos por ejemplo de pérdida de memoria es cuando la enfermedad ya tuvo digamos una fase asintomática de varios años entonces eso significa que este daño digamos que se empieza a dar inclusive con años de anticipación pues la idea sería poder digamos adelantarnos a eso y si no en su momento encontrar una cura por lo menos alargar o mejorar la calidad de vida de estas personas eso es como también una parte del área de investigación del Alzheimer una es entender la enfermedad otra tener un diagnóstico certero y digamos con bastante anticipación y también la parte de pues encontrar algún tipo de estrategia terapéutica para curarlo ¿no? Claro pues nos has dado el escenario del contexto del por qué esta nota porque además es una nota importante el hecho de que haya sido rechazado algo en lo que había esperanza efectivamente sacar un un fármaco que pudiera ya ser la solución a lo mejor todavía no es tiempo porque todavía no se conoce con exactitud qué es lo que está pasando ahí adentro en el siguiente y último bloque de Luciérnaga vámonos a un corte pero en el último vamos a hablar qué podemos hacer y esto que acabas de mencionar un diagnóstico a tiempo sería el primer paso pero hay mucho más que hablar con Sócrates no se desconecte regresamos en unos minutos continuamos con Luciérnaga un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento bien pues ya estamos en el último bloque del programa de hoy con el doctor José Sócrates López Noguerola del área académica de gerontología del Instituto de Ciencias de la Salud y Sócrates ya nos explicaste muchas cosas que de verdad hacen tan complejo el Alzheimer ahora qué nos podrías decir de qué hacer para prevenir qué hacer con nuestro familiar cuando empezaremos a ver algunos síntomas o nosotros mismos los que ya rebasamos los 50 años que le pisamos los talones a los 60 qué podríamos hacer qué síntoma debería de ser como la primera alarma claro bueno ahorita que mencionas esto de la alarma para los que poco a poco nos acercamos a cierta edad entender que para empezar el Alzheimer digamos que o sea no es una enfermedad normal o digamos no es algo normal que sea en el envejecimiento digamos que también uno puede llegar a cierta edad con una capacidad cognitiva normal adecuada a la edad etcétera eso es algo que me gustaría quedar muy claro para que no se estigmatice la cuestión como de ah sí Alzheimer envejecimiento viejito es normal es normal que a esa edad ya tengas demencia no es normal entonces eso es algo muy importante pero bueno en cuanto al lo que es el diagnóstico aquí hay algo muy importante obviamente cuando ya sea uno mismo o tenemos un familiar que empezamos a ver que hay ciertos cambios en ciertas digamos este situaciones de la vida cotidiana que vemos que no son normales en esa persona que a lo mejor igual algunas pérdidas de memoria que se empiezan a ser más recurrentes cuestiones así pues obviamente antes de estresarnos si tenemos que ir yo creo que ahí si vemos que esto va avanzando psiquiatra un médico con especial en neurología en este caso que también hago una serie de pruebas digamos psicológicas pruebas también cognitivas que ya hay muchas que son ya estandarizadas para digamos predecir un deterioro en el en las capacidades cognitivas de la persona en cuanto a memoria habilidades visoespaciales una serie de pruebas que bueno ya son conocidas por los expertos en estos temas así mismo pues también conocer también si hay antecedentes familiares por ejemplo comorbilidades también a veces como yo mencionaba hay ciertos factores de riesgo tanto como mencionaba que pueden ser algunas enfermedades en este caso por ejemplo como puede ser diabetes obesidad también hay enfermedades cardiovasculares antecedentes de accidentes cerebrovasculares también alguna isquemia por ahí inclusive alguna contusión que hayamos tenido en algún momento grave en la cabeza exactamente ok inclusive se vio en su momento que jugadores de fútbol americano boxeadores que refieren estos golpes todo el tiempo en cierta edad algunos llegaban a tener algún tipo de demencia que no precisamente tiene que ser Alzheimer pero puede derivar en el Alzheimer porque digamos entender que puede que no es puede que a lo mejor la persona tenga otro tipo de demencia originada por otra causa que en este caso puede ser digamos una demencia vascular puede ser por otro tipo de proteínas que se acumulan como demencia en cuerpos de Levy demencia frutoendiporal hay otras entonces hay que descartar eso pues también si no es una cuestión de un síntoma por alguna otra deficiencia de algo tal vez de alguna vitamina de alguna deficiencia de alguna situación ahí son varias cosas que obviamente el médico especialista tendría que averiguar acompañado tal vez en su momento también de pruebas de imagen de resonancia magnética para ver también ahí que lo que está sucediendo en nuestro cerebro y obviamente algo muy importante siempre pues el apoyo familiar no creo que eso es indiscutible que eso es muy importante el apoyo del círculo cercano de los familiares tanto bueno realmente para el paciente en su momento también si bueno si se da un diagnóstico digamos de esta demencia pues bueno el acompañamiento ¿no? al final digamos hay gracias a esta bueno nueva era digital y de información que se encuentra toda en internet pues bueno yo he visto que hay bastante información al respecto yo les recomendaría por ejemplo hay una que se llama ALS.org que es la bueno la asociación de Alzheimer Internacional tiene una página en inglés y en español donde te explica ahí también por ejemplo qué hacer en caso de que sospeches de una persona con la enfermedad cuáles son los síntomas qué esperar los medicamentos que hay disponibles ahora para tratar los síntomas y está muy muy bien explicado para cualquiera que digamos no sea especialista en medicina o en biología etcétera pero está muy bien explicado también hay sucesiones en México la asociación de Alzheimer también tiene su página digo a la mano no tengo ahorita los números pero está disponible y también bueno hay centros del Instituto Nacional de Psiquiatría también está el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía entonces hay varios institutos y hospitales a nivel nacional que bueno que trabajan tanto en investigación como en atención a nivel clínico entonces yo creo que aún así en comparación con otros países creo que que nos falta mucho por hacer pero yo creo que que se han hecho bastantes cosas avanzado con gente que tiene el ímpetu y el interés de bueno de entender qué es lo que pasa ¿no? porque también digo con el como lo mencionabas al principio pues algo que que no podemos digamos retrasar o digamos no podemos quitar el curso de es el envejecimiento ¿no? y esto va a seguir avanzando todos digamos de alguna u otra manera vamos a envejecer y llegar a un punto ¿no? digo si bien nos va como dicen si bien nos va entonces es muy importante también entender que obviamente hay otras muchas enfermedades alrededor que también son muy preocupantes y que todavía se encuentran muy presentes en México pero entre las demencias o enfermedades digamos mentales también son las que todavía tienen como poca poco interés en general pero que se van presentando cada vez más y son más comunes en las personas y que bueno con el avance digamos de o este cambio en la pirámide poblacional de que las proyecciones para los 2050 es que va a haber personas menores de 15 años entonces eso es algo que debemos irnos preparando ¿no? nosotros mismos como a los demás ¿no? creo que hay muchas cosas que digamos digo también por el tiempo podemos seguirnos extendiendo pero básicamente es lo que yo les podría comentar o sugerir muy bien ahora Sócrates es una enfermedad de difícil diagnóstico hay que acudir con especialistas es muy complicado para quienes dependemos de instituciones públicas de salud brincar del médico familiar a los especialistas pero creo que has tocado un punto muy importante porque las familias tienen que saber o los propios pacientes que hay que insistir en que sea un diagnóstico temprano y por expertos o sea por el neurólogo por el psiquiatra como brincar más allá de la medicina familiar y no minimizar algunos síntomas pero además también hay una tendencia por empujar a una vida saludable esta pandemia nos pescó con los dedos en la puerta con un problema de epidemia de obesidad epidemia de diabetes problema de hipertensión demasiado común y normalizado digamos y entonces hay ciertos alimentos que tú pudieras decir que de verdad de verdad le tenemos que huir para evitar como medida preventiva este tipo de problema o todas las demencias ok bueno el clip escuché un poco cortado pero alimentos o actividades que puedan ser preventivas sí de hecho que bueno que digo como que creo que va ad hoc para ahorita como fue el curso de la plática como hablar de pues digo así como hay los factores de riesgo que hablamos pues también digamos que hay factores que pueden ser protectores ¿no? y que se ha visto que pueden tener buenos resultados digamos en general no solo para el Alzheimer sino para tener una vida saludable y evitarnos bueno ciertos enfermedades ¿no? obviamente pues tenemos pues muchos alimentos digamos basados en frutas y vegetales en semillas este puede ser también digo al final también de los públicos que nos escuche pues los que digamos sean vegetarianos pues también eso va muy ad hoc pero también bueno si uno es vegetariano pues también los pescados por ejemplo o muchos alimentos que tienen omega 3 aunque también se ha visto que más bien el omega 3 que proviene de los pescados es por la alimentación de los mismos ¿no? podemos tener bien la alimentación a través de ciertos digamos este no sé leguminosas o aceites que contengan una alta cantidad de omegas también algo muy importante es una digamos estimulación cognitiva que en ese sentido puede ser este también hacer algún tipo de ejercicio recurrentemente actividades que tengan que ver con mucha estimulación digamos no sé una estimulación suciera en este sentido que pues no sé ahorita no para que no diga que te vamos a ir a reunirnos ni nada ¿no? pero obviamente en la medida de lo posible tener actividad social o sea por ejemplo si tenemos adulto mayor o la persona de emergencia abandonada que digo bueno pues él ya como no me entiende pues no no trato de hablar diálogo con él o con ella entonces también una actividad social importante también es bueno a lo mejor en este caso por ejemplo luego nosotros mayores los centros de día que estén platicando con sus compañeros ahí en los centros de día o con las familias son una actividad social también es importante como mencionaba el ejercicio también se han visto buenos resultados y no significa ejercicio hacer un deporte o ser digamos ir al gimnasio cinco veces por semana y tantas horas ¿no? sino una caminata también no sé de media hora si tenemos una mascota sacarla a pasar una o dos veces al día alguna actividad en casa que nos permita no sé inclusive algo como alguna actividad física en la casa ¿no? que si vamos a lavar el auto o este inclusive hacer un poco del quehacer no sé cuestiones así también pues digamos también todo esto en general también nos reduce el estrés o sea el estrés mental el estrés físico también se ha visto que la reducción de los mismos a través de esas actividades inclusive también a través de alternativas como tal vez práctica de yoga o de meditación también se ha visto que puede haber una reducción para lo mismo igual uno no tiene que ser el experto de ya es que yo no sé qué es eso hay aplicaciones en el celular hay mucha información que te va orientando sobre cómo hacer estas actividades y que créanmelo digo yo para decir que más a nivel personal he tratado de hacer algunas de estas y además con esto de la pandemia que también luego nos tiene como dicen leones encerrados ha servido en muchas cosas ¿no? así es entonces al final básicamente más que decirte un alimento o un tal porque también será como aventurarme a decir esto pero digamos que lo que sí se ha visto es que ese tipo de digamos de estilos de vida saludable y no sólo para esto sino para muchas otras enfermedades inclusive cáncer otras enfermedades mentales para cuestiones de síndromes metabólicos también se ha visto que es muy beneficioso y al final al día de mañana cuando lo hagas te vas a sentir bien yo no conozco a alguien que después de ejercicio se sienta mal entonces hasta la neurosis le baja uno bastante con eso muy bien Sócrates pues ha sido un gusto escucharte descubrirte como investigador saber lo que estás haciendo ahí en el área académica de gerontología y por supuesto están abiertos estos micrófonos para cuando tú los quieras asaltar porque hay muchísimos más temas de lo que tú manejas haces ahí con los estudiantes haces como investigador y como docente te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y pues esto una vida saludable muchísimas gracias gracias Alfredo Barrón por todo tu apoyo técnico para la producción de todos estos programas gracias a Daniela Villegas nuestra productora en Pachuca y a todas las personas que hacen posible que este programa Luciérnaga de divulgación de la ciencia se pueda repetir en las seis estaciones que ahora conforman el sistema universitario del Autónoma del Estado de Hidrán soy Elsa Ángeles y que tengan una muy saludable tarde divulgación de la ciencia la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo entrevistas información actividades institucionales en materia de investigación te esperamos el próximo martes a las 12 horas Luciérnaga Luciérnaga